Su cine intenta explorar las relaciones disfuncionales y los problemas que surgen de las diferentes clases sociales que existen dentro de Irán, y a través del sello característico implementado en sus temáticas, personajes o fotografía, fácilmente podemos identificar alguna de sus películas. Hola con todos, mi nombre es Daniel López y en este video analizaremos el estilo de Asgard Farhadi, así que si están listos comencemos. Temáticas Sus películas se encuentran dentro del género conocido como trama social, a diferencia de otros directores cuyas historias abarcan conflictos universales o que conciernen a poblaciones enteras, las películas de Farhadi son mucho más íntimas debido a que generalmente se centran en las familias disfuncionales, un claro ejemplo de esto es Miércoles de Fuegos Artificiales que nos cuenta la historia de Rui, una chica que es contratada como sirvienta de un matrimonio conformado por Mocté y Morteza, una pareja infeliz que tiene un hijo. El conflicto comienza cuando Mocté comienza a sospechar que su marido le es infiel, y Rui observará durante el transcurso de ese día todos los problemas que acontecen con esa familia. Los enfrentamientos entre familias que provienen de distintas clases sociales serán otro tema abordado frecuentemente por este director. Una separación del 2011 o Un héroe del 2021 son algunos ejemplos de esto. Las películas de Asghar Farhadi constantemente critican las divisiones dentro de la sociedad iraní por motivos de clase, género o religión, y el machismo que existe con la mujer dentro de esa comunidad. Sin embargo, estas destacan por la forma muy sutil de implantar la crítica. Un claro ejemplo de esto lo podemos observar en la película Una separación, y en una escena en particular observaremos a dos mujeres de distintas clases sociales negociar sobre un problema que involucra a sus esposos. En un momento en específico, la hija de una de estas mujeres comienza a dibujar en un pizarrón a una niña feliz. Sin embargo, lo que observamos a continuación será la madre borrando estos dibujos, y lo que notaremos en el siguiente fotograma será un plano abierto de ambas familias abandonando esa reunión. Sin embargo, si prestamos mucha atención dentro de ese encuadre podemos observar la bandera de Irán. El hecho de que primero observemos a la mujer borrando el dibujo de una niña alegre, y después nos muestren una toma abierta en donde aparece la bandera del país de ese director, de una sutil forma intenta criticar al machismo y discriminación a la mujer que existe en ese país. No lo olviden, las películas de Farhadi siempre serán retratos batizados de las relaciones transversales entre clases, géneros y grupos sociales. Fotografía Las películas de este director iraní tienen una estética muy parecida al cine documental. Asghar Farhadi constantemente utiliza la cámara en mano y la iluminación natural dentro de la narrativa visual de sus historias. Este estilo realista está relacionado a un movimiento cinematográfico conocido como la nueva Ola Irani, que nació en 1964 por un grupo de directores locales que tenían la intención de hacer historias con una estética muy parecida al documental, que aborden temas como la alienación cultural que vive la juventud iraní y los conflictos de clases sociales principalmente centrándose en las familias de clases bajas. Las películas de la nueva ola iraní son ricas en poesía e imágenes pictóricas. Abbas Kiar Ostami, Jafar Panahi y Asghar Farhadi son algunos de los directores más emblemáticos de este movimiento. Adicional al recurso de la cámara en mano, sus películas muestran paletas de colores desaturadas sin darle prioridad a un tono en particular. A través de esta estética de cine documental, Farhadi intenta crear dramas íntimos con los cuales los espectadores fácilmente se puedan sentir identificados, alejándolos de los elementos estéticos y narrativos que observan frecuentemente en el cine hollywoodense. Antes de continuar no lo olvides, si te gustó este video suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que sepas más noticias de la industria del cine. Muy bien, continuemos. Personajes Las películas de Farhadi constantemente nos presentan personajes femeninos con un carácter fuerte y decidido, que en la mayor parte de ocasiones retan a su contraparte masculina. Un claro ejemplo de esto lo podemos observar en el personaje de Mario Brisson, en la película El pasado, que nos cuenta la historia de Ahmad, un hombre iraní que viaja a París a petición de su esposa francesa para resolver los trámites de su divorcio. Sin embargo, los esfuerzos que tendrán ambos personajes por terminar de la forma más amistosa posible, sacarán a flote a algunas verdades del pasado. El personaje de Ellie en About Ellie o Simín en Una Separación son otros ejemplos de personajes femeninos empoderados. Adicional a esto, los personajes de sus películas constantemente tendrán que enfrentarse a dilemas morales, en donde la mayor parte de ocasiones ellos escogerán decir una mentira si esto va a implicar que puedan salvarse a ellos mismos. Ya se concluye este capítulo de análisis de directores de cine. Espero que les haya gustado este estudio de los rasgos más característicos de Asgard Farhadi. En el próximo capítulo haremos un análisis del siguiente director. Luz lost it over Kevin Haynes, the garbage man. She'd wake up at 5 in the morning and... Take a breather. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!